bienvenidos una vez más equipo en este segmento de vagando con ph nos encontramos siempre para que ustedes disfruten de uno de los destinos de nuestro municipio chalatenango pero nos hemos trasladado a donde bueno nos hemos trasladado para san miguel de mercedes estamos cerca del municipio de chalatenango san miguel de mercedes está justamente a un kilómetro desde chalatenango que pertenece al departamento de la suba sur y bueno allá está el arco que nos recibe estamos justamente enfrente del carrito ph el instituto nacional de san miguel de mercedes y que tienen también una preciosa cancha solo que vean mi camarón a jugar a ese extremo que tienen una hermosa cancha para esos partidos de fútbol que son increíblemente divertidísimo entretenimiento sano para todos los chalatecos así es que nos vamos a trasladar para que conozcan un poco más que ya la tarde está un poco bajo pero en este tour aéreo ustedes pueden disfrutar de todo lo que mostramos en este segmento los chalatones es que me sigue ¡Suscríbete! 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 Esto es algo único, inigualable que ustedes lo ven aquí en nuestro país, El Salvador, sobre todo en Chalatenango. Eso es tradicional, encontrar toda esta belleza génica de las personas que habitan un municipio con una música tranquilita, de partir a la tarde, eso es bellísimo. Vamos entonces, miren, tienen por acá una especie de mirado en el cual vamos a elevar, a ver, en el tour aéreo, vamos a elevar el drone. Para que ustedes puedan conocer y miren que preciosa sea de esa vista. Y desde luego, pues continuamos con este tour, para que ustedes vean en el tour aéreo toda la belleza génica que nos muestra este municipio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por favor, apoyen compartiendo para que nuestro país lo conozca a nivel internacional. Así que, saludos y disfruten de sus vacaciones. Quedan de cerquita.